Javier Marripeña, yendo alizado a sufrir la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó este lunes a Francisco Javier Marripeña a la pena efectiva de 15 años y un día de presidio en calidad de autor del delito consumado de femicidio de su ex conviviente Estefanía Morales Rivera, ilícito perpetrado en Caldera en enero del 2015. En fallo unánime, el Tribunal integrado por los magistrados Eugenio Bastías, Marcelo Martínez y Lorena Rojo impuso, además a Marré, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Estamos conformes con esto, vamos a esperar si la defensa recurre a nulidad, iremos a la corte a defender este fallo para que termine entonces el proceso de modo completo y con ello hacer justicia a Estefanía. La Fiscalía de Atacama, junto por cierto con los organismos públicos como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, también queremos hacernos presentes en términos de, a través de conseguir estos fallos, decir, no queremos ni una menos. El Tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 9 de la mañana del 18 de enero del 2015, Francisco Marré Peña se encontraba en el sector de Playa Las Machas en la comuna de Caldera, junto a su ex conviviente, Estefanía Carolina Morales Rivera, madre de su hija y otras personas. Lugar donde el condenado mantuvo una discusión con la víctima, la golpeó y empujó, provocando que cayera al suelo detrás del automóvil. Inmediatamente, Marré Peña se subió a Este y dio marcha atrás, atropellándola con la rueda izquierda trasera, la que pasó por sobre su cuerpo y su zona abdominal. Momento en que reaccionó una persona que gritó que se detuviese, pero el imputado inició marcha hacia adelante, pasando nuevamente la rueda por sobre el cuerpo de la víctima. Como consecuencia de este hecho, la afectada fue trasladada hasta el Zapu de Caldera, luego al Hospital Regional de Copiapó, último lugar donde falleció el día 23 de enero del 2015 por una falla multiorgánica.